Es un honor para mí participar en esta ceremonia de graduación de los cursos vocacionales del programa Educación para el Éxito que FADCANIC implementa con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Este día nos llena de orgullo celebrar la culminación de los diferentes cursos impartidos en cocina regional, panadería, ripostería, corte y confección, cajero, recepcionista, cardista y asistente administrativo. Como parte del programa académico, además de los temas específicos de sus cursos, también recibieron un total de 90 horas de clases para los temas de emprendedurismo, computación y habilidades para la vida, con el objetivo de tener una educación más integral que los prepare para un futuro mejor. Este mañana que visité la Expoferia, tuve la oportunidad de poder apreciar y saborear los diferentes platillos y productos producidos como fruto de su esfuerzo, tiempo y dedicación en cada uno de sus cursos. Esto nos demuestra de lo que ustedes son capaces de lograr con su iniciativa, creatividad, entrega y empeño. La culminación de sus cursos no solo los llena de orgullo a ustedes, sus familias, sus comunidades y docentes, sino también el programa Educación para el Éxito y a la agencia a la cual yo represento, USAID. Sus logros son nuestros logros, ya que ustedes son el ejemplo vivo de que pueden seguir adelante y contribuir al bienestar y desarrollo de sus comunidades. Desde el inicio del Programa Educación para el Éxito en 2010 a la fecha, se han certificado 1,666 jóvenes en educación vocacional y 1,560 niños y jóvenes completaron la educación formal en primaria y secundaria, para un total de 3,226 beneficiarios del programa. Esta graduación evidencia el compromiso del pueblo de los Estados Unidos con el pueblo de Nicaragua y en especial con la costa caribe sur y me llena de satisfacción formar parte de ese esfuerzo que celebramos hoy. Yo les animo a que continúen desarrollándose como personas integrales y que esta graduación de hoy sea solo el primer paso en el camino al éxito. Continúen estudiando y preparándose para lograr un futuro más próspero para ustedes y para esta hermosa región donde viven. Muchas felicidades para este primer triunfo y siguen adelante. Gracias. Gracias.